La Policía Nacional ha detenido en la localidad gaditana de la línea de la Concepción a Antonio Tejón, conocido como el Castaña, considerado el líder de un grupo de narcotráfico de la zona. Según fuentes policiales, su detención se produjo anoche en una operación desarrollada en la línea, de la que no han trascendido más datos. El Castaña ha sido conducido directamente a la cárcel, ya que recae sobre él una reclamación judicial de búsqueda e ingreso en prisión. También recaen sobre él otras requisitorias tanto judiciales como policiales. El detenido está considerado como uno de los narcotraficantes de hachís más importantes del campo de Gibraltar. La organización que lidera, junto a su hermano Francisco, de quien se sospecha que permanece huido de la comarca, es una de las mayores asentadas en la zona. Algunos de los integrantes de esta banda fueron los que asaltaron el hospital de la línea para liberar a uno de sus miembros el pasado mes de febrero, según las fuentes.